Bien están, yo también te quiero. Te quiero porque me quieres a mí. A la de verdad, no solo a la mujer hermosa. Ah, nunca había sido tan feliz en mi vida. Podría comerme todo, una caja de bombones con almendras. Mamá nunca me deja comerlos, porque engordan mucho. Pero ahora voy a comer todo lo que quiera, porque ya no voy a ser una modelo famosa nunca más. Solo voy a ser una persona normal y corriente. Ni siquiera voy a ser Banaca. Mi nombre de verdad es Bianca.